Hoy les voy a describir Tu cabeza te revienta, pasa viento de dragón Se le quema la garganta, y por si eso fuera poco Si tu vieja te regaña, ahora viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza, ahora quieres de pilón Que te cubre yo la panza, te urge ya tu menudito Si no estamos en bonanza, todo te lo echas de alcohol La quincena no te alcanza Ay Diosito, si borracho te ofendí Con la cruda me sales bebiendo Uy no va chiquitita, y vaya que me puse borracho Pero mira, uy no va Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir Una que otra pulquería Pa' que salga más barato Cuando más picado estoy, voy a los siete compadres A los sabios sin estudios, a las glorias de Gaona A la link de los apaches Además mencionaré una de mucho plumaje Que por cierto ya cerraron Pues había libertad y la gente Dicen que iban muchas ruedas Pero eran muy ponedores La pulquería se llamaba Ay Diosito, si borracho te ofendí Con la cruda me sales bebiendo Oigan cuates por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran moletón Háganse los enojados Échenle culpa a la poli Dense dos o tres reatazos En medio de las quijadas Que se vean maltratados Que a la vieja se le apuren Se le abran del corazón Le dije a mi papacito Perdóname ya el cortón Al cabo nada me importa Yo te haré lavandería Limpiaré de noche y día Pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita Te amaré toda la vida Porque me haces muy feliz Eres el mejor del mundo Para eso de los amores Papacito de mi vida por piedad Soy tu vieja Siguiente emborrachando